Música Ingredientes 8 mazapanes 3 tazas y media de leche tibia 6 cucharadas y media de grenetina 1 lata de leche condensada 1 lata de leche evaporada 2 cucharaditas de esencia de vainilla Y una taza y media de agua Música Vamos a comenzar engrasando el molde de la gelatina con aceite o mantequilla Música Enseguida mete el molde al congelador por 15 minutos Hidrata la grenetina en el agua Música Y espera 5 minutos a que se termine de hidratar Música Enseguida mete esta grenetina a microondas por lapsos de 30 segundos hasta que se ponga totalmente líquida Música Si lo mezclamos así con la leche muy probablemente se hagan grumos Música Mientras tanto en otro recipiente vamos a mezclar la leche tibia, la leche evaporada, la leche condensada, la vainilla y los mazapanes Como yo quería que no me quedaran trocitos muy grandes de mazapan utilicé esta tipo licuadora de mano para triturar todo Pero tú puedes utilizar tu licuadora normal o si no quieres triturarlo todo simplemente asegúrate de que se integren bien los mazapanes para que no te vayan a quedar pedacitos muy grandes Música Enseguida agrega la grenetina líquida y continúa batiendo Música Saca tu molde del congelador Música Vierte la preparación Música 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 Y llévalo otra vez al congelador por una hora aproximadamente Una vez transcurrido este tiempo ya podrás desmoldar tu gelatina Para decorarla un poquito más le puse unos mazapanes triturados en la parte superior Y así queda esta gelatina de mazapan queda muy dulce y deliciosa Pero si no eres tan fan de las cosas muy dulces ponle dos mazapanes menos Esta gelatina me encantó porque yo siempre he sido fan de este dulce Si te gustaría que hiciera más gelatinas inspiradas en dulces Regálame un like y déjame en los comentarios de que dulce te gustaría que hiciéramos una gelatina Bueno eso fue todo por hoy No olvides suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho Hasta la próxima semana Adiós Música Música Música